Bienvenidos al tercer módulo correspondiente a la parte de responsabilidad social corporativa. En este tercer módulo vamos a estudiar lo que es la gestión de los colaboradores, los llamados stakeholder internos. Vamos a ver cómo se debe seleccionar, cómo se debe motivar, cómo se deben aplicar políticas de igualdad, políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, políticas de prevención de riesgos laborales en las empresas. Y cómo el cuidado de esa parte de los stakeholders, de esos colaboradores, de esos trabajadores que están en tu empresa, es fundamental para conseguir hacer de la empresa una empresa responsable. Vamos a ello.